¿Y qué te cuentas, Ako? Seven tiene un tomate en el calcetín. ¡Ah! Pero bueno, ¿tú la conoces? ¿Y qué haces hablando mal de mi hija y sus espaldas sin conocerla? Ay, no sé que la conoces. Que tiene dos páginas. ¡Hola, vecinitos! Soy Eleven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live. Chicos, mientras vemos como Melody está tranquila y relajada en el parque de la isla Nintendo, tengo que deciros que este es el segundo intento de grabar el capítulo número 24, que es el que estamos viendo ahora mismo. Y es que ayer estaba grabando y mi OBS decidió que en el minuto 18 ya la cosa había terminado. Y yo estoy un poco enfadada y un poco molesta porque pasaron un montón de cosas. Yo no sé si se podrán repetir, pero hubieron corazones, hubo una nueva pareja, una persona me dijo que quería ser padre, una amistad súper loca, de repente Sammy, Sammy Luma me dijo, quiero ser amigo de Akiro. Y yo dije, oh Dios mío, de todas las personas de la isla has elegido Akiro. Y mi OBS dijo, pues no me ha gustado, ¿qué tal si lo repites? Así que aquí estamos. Bueno chicos, antes de empezar con el capítulo, tengo que anunciar el ganador de la pregunta del capítulo 22. La pregunta fue, ¿cuál era el Mii más mimado en el ranking? La respuesta era Iris, lo acertasteis todos. Y el ganador del sorteo ha sido Pablito B9. Enhorabuena Pablito, por favor envíame el código QR de tu Mii por email a losjuegosdeleven.com y bienvenido a la isla Nintendo. Y rápidamente, ronda de saludos a esos fans de la serie de Tomochilife que se han hecho con el pack de stickers de la comunidad de Amino. Un saludo muy especial a Light, a Vale y a Kuro. Os mando un besazo y ahora creo que ya estoy lista para ver qué está pasando por la isla. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy viendo corazones. Vale, tenemos un corazón en las casas. Tenemos un corazón... Ay, Dios mío, creo que se va a repetir. Lo que no sé si será la misma persona. A ver, la persona que quería ser padre ayer... Sí, creo que va a ser... Va a repetir. ¡Ay! ¿Es Space? ¿Es Space? Sí, es Space. Oh, Dios mío. Vale, de momento estoy teniendo suerte y las cosas que pasaron se están repitiendo. No, Space, vamos a ver que quiere ser padre, que lo sé. Que yo lo sé. ¡Ay, qué genial! Vale, te voy a pedir a ti que me digas un nombre, ¿vale? Después hablaremos por WhatsApp y me dirás nombre para chico y para chica. Me parece súper genial, Space. ¡Sí! ¡Ay, casi sube! Mira, Space, te puedo quitar el tinto de pelo. Espérate, me quiere dar algo a cambio. ¡Me da una sartén! Muchísimas gracias, Space. Space, te voy a lavar un poquito esa cabeza, ¿vale? Te voy a dar una cesta de baño porque vas a ser padre, Space. ¿Vas a bañarte? A ver, me voy a esperar un poco para darte ropa y eso porque después tengo una petición que si es como ayer, a lo mejor te involucra. No te digo más. No te digo más. Pero tenía ganas ya de volver a ver tu pelo. ¡Ay, Space, que vas a ser padre! ¡Qué genial! Vale, te voy a regalar... Bueno, vamos a ver aquí. El que va a ser padre necesita unas maracas. Esto es así. Vas a necesitar unas maracas como son ajero para tu bebé. Dios mío, que voy a ver al bebé de Space. ¡Me muero! ¿Qué te cuentas, Space? Voy a ver la peli que me recomendó el lunes y me acabe durmiendo. Vaya, o sea que Lu... Pues yo sé que Lu tiene buen gusto en el cine. Bueno, a ver, Space y Clara van a ser padres. ¡Oh, Dios mío! Y tengo otro corazón que es de la misma persona que ayer lo consiguió. Esta persona, Kitus... ¡Ay, Dios mío! Estoy alterando el orden totalmente. Tengo que presentaros a Miss. Estoy alterando el orden tan emocionada que estoy con los corazones. A ver, aquí, en la última planta... ¿Quién quiere ser...? ¡No! ¡Levil! ¡Dios mío! ¡Levil está desatada y quiere hacer una amistad! ¡Levil! ¿A quién quieres contagiarle tu maldad? ¡Dios mío! Tengo muchas ganas de saber a quién... Esto no me pasó ayer. Esto sí que es nuevo. A ver, tengo que presentaros a Irk, ¿vale? Que fue el ganador de la anterior pregunta. Por favor, pero qué guapo es el mí de Irk. Ya me ha hecho una petición. Voy a entrar, ¿vale? Y así hablo un poco con él y le doy lo que me ha pedido. Me ha dicho... ¿Qué tal, Irk? ¡Soy un lobo solitario! ¡Irk es un lobo solitario! De hecho, la personalidad de Irk tampoco me había salido nunca. Creo que es... ¿Cómo era? Confiado e independiente. Creo que era. Vale, Irk me ha pedido que le dé el interior vacío como representación de su propio interior vacío. O de su propio vacío interior. No le ha gustado. Bueno, lo bueno... La parte buena es que no te puede bajar la felicidad porque... Porque no tienes. No sé si eso es bueno. Enséñame el apartamento. Aunque ya puedes ver que no hay mucho que ver. Esto. Eso es una esquina. Eso es otra esquina. Y la verdad es que la puerta no sé dónde está. Pues nada, Irk. Espero que disfrutes todo lo que puedas este apartamento vacío. Lo mantendría impecable. No, sí. Eso sí que no te va a costar. O sea, no tienes nada que limpiar. Pues nada, Irk. Bienvenido a la isla. No sé si... Creo que no te gusta mucho tu interior. Pero bueno, oye. Está disfrutándolo. Está jugando al avión. Y también tengo que presentaros a Frank. Frank ha sido el ganador del concurso de dibujo de Momento Nintendo. Que hizo unos dibujos preciosos de la historia de SAG-11 a través de las temporadas. De verdad. Me quito el sombrero ante ti, por favor. Enhorabuena por ganar el concurso. Y bienvenido a la isla Nintendo. Y no... No me trae ropa ni interior. Me imagino que es por incompatibilidad. Porque será de América, imagino. Ay, le gustan los desafíos imposibles. Entonces, tengo que decir que también es creativo y confiado o algo así. Madre mía. Me está saliendo gente súper creativa y súper confiada últimamente. A ver, Frank. Te quiero dar un interior. Por ejemplo. ¿Qué te puedo dar? Te iba a dar el colorido. Pues... ¿Qué te parece si te doy el interior monocromo? ¿Vale? Y también te quiero dar ropa. Lo que pasa es que no tengo mucha ropa. Es muy bonito. Parece ser que le ha gustado. Me alegro mucho, Frank. No hace falta que me lo enseñes, ¿vale? Ya lo he visto. Pero sí que te quiero dar algo de ropa. Y ya me voy a ver ese corazón de Kitus, por favor. ¿Será la misma persona a la que ayer se declaró? Vale. Te voy a dar la sudadera de cuello pico. Toma, Frank. Y me voy corriendo a hablar con Kitus. ¡Que se nos ha enamorado! Bueno, le ha encantado la ropa. ¿Cómo me alegro, Frank? Espero que no pases mucho calor. Pues nada. No sé si no lo vives tú. Hace frío ahora mismo. ¿Qué te cuentas, por cierto? No puedes contentar a todo el mundo. Para mí es un triunfo que una sola persona me quiera. Me encantas, Frank. Me encantas. Bienvenido a la isla. Vale. Pues ahora sí. Me voy a hablar con Kitus. Que se nos ha enamorado. Está súper enamorado. Miradlo. Está pataleando en el suelo. Está atravesando su vestido de maid con los zapatos. Kitus, ¿sabes que ayer también estabas enamorado? Y todavía no te digo de quién era. ¡Ay, Dios mío! No, no te voy a dejar solo, Kitus. Cuéntame de quién te has enamorado. Me gusta, Natalia. ¡Es la misma! ¡Es la misma! Esto está escrito en el futuro de estos dos mis en piedra. O sea, está escrito en piedra. Bueno, pues te digo una cosa, Kitus. Ayer la cosa salió muy bien. Hoy no lo sé. Vamos a ver. ¿Te puedes declarar cantándole algo? Venga. Vamos a repetirlo como lo hiciste ayer. Lo puedes hacer en la playa. Estoy mirando mi OBS. Por favor, no me falles. Por favor. Te voy a cambiar de ropa, ¿vale? Fíjate. Es que soy toda corazón, por favor. Te voy a vestir como te vestí ayer. Con la chaqueta de béisbol. Te quito la cofia de sirvienta que llevas puesta. Y bueno, Kitus. Bien. Te deseo mínimo toda la suerte que tuviste ayer. A ver. Natalia acude a la cita. Y dice, Kitus. ¿Qué querías decirme? Y Kitus dice, prepárate que voy. Tú eres una sirena hecha de la arena. ¡Ay! Por favor. Sirena y marinero. Ay, Kitus. Está tan enamorado. Por favor, por favor. Natalia. No me falles, por favor. Espero que no hayas cambiado de idea de ayer a hoy. Por favor, espero que no hayas cambiado de idea. ¿Saldrás conmigo? ¿Saldrás con Kitus, Natalia? Lo siento mucho, pero no estoy interesada. Me acabo de quedar muerta. ¡Muerta en la bañera! ¡Dios mío! ¡Ki-tus! ¡Maldito beso! Estarás orgulloso. Kitus, te juro que ayer Natalia ni se lo pensó. Dijo, sí, 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 sí. Simba. Pero, ¿qué ha pasado, Kitus? Me ha rechazado. No, si ya. Pero no entiendo nada. Te juro que ayer no salieron así las cosas. Te voy a dar pizza hecha por Akiro. Kitus. No sé, no entiendo. No entiendo nada. Yo creo que Natalia vivió la experiencia de salir con Kitus durante unos minutos y dijo, esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero. Y encima la pizza de Akiro no le ha gustado nada. Madre mía, Kitus. Pues nada, lo siento mucho. Me voy a ver las amistades. A ver, tenemos a Whitney. Whitney me pide bastante hacer amistades. Me gusta mucho eso, Whitney. Me encanta. Vamos a ver qué tal tus relaciones. Solo te llevas... Solo conoces a Yasab y a Iris. Y bueno, con Yasab no está mal. Pero con Iris, pues cuéntame. ¿A quién quieres conocer? ¿Sabes qué? Que Ryu también es amigo de ese. Te voy a presentar ahora mismo y espero que salga bien. Es que me he quedado muerta con lo de Kitus. ¿Qué tal si le haces algún cumplido? Gracias por ayudar. Porque os juro que ayer Natalia ni se lo pensó. Enseguida dijo, sí, sí, por favor. Por favor y gracias. Pero, no sé, algo vio. Algo vio en su relación de esos 15 minutos que duraron. Que dijo, no. Mejor como amigos. Pobre Kitus. Y yo, ayer, cuando entré en la habitación de Kitus, estaba convencida de que se iba a declarar a Emma. Estaba súper convencida. Y yo digo, vale, pues a lo mejor es que el destino quiere que Emma y Kitus estén juntos. Y que Emma supere a Gerard. Pues no, era Natalia. La cosa salió muy bien. Y de repente, pues hoy, Natalia no quería. Whitney ha conseguido hacerse amigo de Ryutatsu y te voy a regalar un CD, ¿vale? Para que montes fiestas en casa, para que venga Ryu, para que venga Seven. Y bueno, y conozcas un montón de gente. Y me quiere dar algo en agradecimiento. Un caridoscopio. Muchas gracias, Whitney. Vale, vamos a ver porque tenía más amistades. De momento no. Estaba con... Sí, con Ryutatsu. De momento no tengo enfados. ¡Oh, Sammy! ¡Sammy, por favor! Por favor, por favor, dime la misma persona que me dijiste ayer. Por favor, te lo pido. Sammy. ¿A quién quieres conocer? ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? Esto es como el día de la marmota, pero sale mal, ¿sabes? Vale, está bien, está bien. Te presento a Lu. Yo qué sé. Yo quería que fueras amigo de Akiro. Pues, ¿qué tal si le cuentas algo divertido a Lu? Gracias por ayudarme. Voy a hablar con igual. Maldita sea. Maldita sea. Y es que encima se lo estaba contando ayer por el chat de Amino. Y le estaba diciendo, Sammy, es que me ha salido mal, pero te habías hecho amigo de Akiro. Y él no. Y yo sí, pero de esos superamigos. Porque es que encima os reísseis un montón y enseguida os hicisteis superamigos. Maldita sea. Mira, como era Lu y él. Maldita sea. Pues nada. Seguro que está súper contento ahora mismo, Sammy. Ay, Dios mío. Y a lo mejor Akiro también está contenta. Pues nada, Sammy ha hecho su primera amistad. Esta vez ha sido Lu, no ha sido Akiro. Y se han llevado súper bien. La verdad es que se ha reído bastante Lu con Sammy. ¿Qué me quieres dar, Sammy? ¿Qué me das? Una cesta de baño. Te voy a quitar el tinte. Mira. Toma. Te lo voy a dar a ti. Te saqué de la cárcel. Te vestí como un niño bueno. Y has hecho tu primera amistad. Pues ahora te vas a bañar. Mira. En tu propia casa de baños. Y adiós al tinte. Ahora. Castigado. Me alegro un montón. Ay, maldita sea. Sube a nivel cuatro de felicidad, Sammy. Sammy, te voy a regalar... Mira, te voy a regalar una caña para pescar. ¿Vale? Para que te vayas con tu barca. Que parece ser que tienes una barca. A la playa. Y nada. Y te busques la comida tú solo. Yo también estará segura hasta que mi OBS me dijo no. Vale. Pues vamos a ver por qué. Levil. Mirarla. Por favor. Con esa cara de mala. Que ya la he visto en vuestras islas instalada. Ya me contaréis qué tal. Si conoce al amor de su vida y esas cosas. O si hace un montón de amistades. Pero de momento. En la isla Nintendo. Levil. Creo que está preparada para conocer a una persona. O para decirme. Creo que me llevaría bien con no sé quién. Esperemos que sea lo primero. Cuéntame, Levil. ¿De verdad? No me digas. Te la voy a presentar ahora mismo. ¿Qué puedes hacer para caerle bien a Eirix? ¿Qué tal si la escuchas? Venga va. No le cuentes tus planes malvados. Ves así un poco atientas. Vale. Mira qué fondo tan bonito tiene. Ese lo consiguió por vender a sus amigos. Bueno. A ver. Levil. Tú eres rápida. Mírala cómo va. Os prometo que es rápida andando. Vale. Pues ahí está hablando. Eirix le está contando que ese interior tan bonito. Lo consiguió votando en contra de sus amigos. Y ya le dice. Eso me gusta. Cuéntame más. Así que también eres malvada. Bueno. Pues Levil e Eirix se han hecho amiguis. Espero que sean súper súper amiguis. Y nada. Y Levil ya está desatada. Ya conoce gente. ¿Qué me quieres dar Levil? ¿Algo malvado? Un billete de viaje. Bueno. Pues muchas gracias. Mira. Te quiero dar algo de comer. Te voy a dar un bocadillo. Toma Levil. A ver si te gusta. ¿Qué tal? No lo ha hecho Space. Bueno. Parece que sabía bien. Pero sube al nivel 2 de felicidad. A ver Levil. Lo primero que te voy a dar. Te voy a dar dinero. Mira lo que te digo. Voy a intentarlo. Lo que pasa es que no voy a llegar a los 10.000. Mira. Te voy a dar dinero para que vayas construyendo tus planes malvados. ¿Vale? Te voy a dar 50 euros. Y tú decides en qué te los gastas. Toma. Aunque sé que tienes que llegar a 10.000. Va a estar difícil. Va a estar difícil Levil. Yo lo voy a intentar. Voy a intentar que vayas al espacio. A conquistar otros mundos. ¿A qué quieres jugar? Me das un poco de miedo. A parejas. Y yo sola. Mira esa cara. No me fío nada. Vamos a ver. Lo primero es una empanada de cornualles. Lo segundo es Gerard. ¿Vale? Después tenemos unos crepes. ¿Vale? Unos crepes. Y la empanada de cornualles que la tenemos aquí. ¿Vale? Primera pareja. Muy bien. Mira cómo se alegra. Después tenemos una figura de vidrio. Pero bueno. Levil. ¿Y esto? ¡Uy pito! Me encantaría que os hicierais amigas. ¿Dónde hay que firmar? ¡Ay! Mírala. Vamos a ver. También tenemos a Clara. Que va a ser mamá. Esto está muy fácil, Levil. Esto está demasiado fácil. ¿Cuál va a ser el premio? Porque no me estoy fiando nada, Levil. No me estoy fiando nada de lo fácil que lo has puesto. A ver. Me da tres cajas, ¿no? Felicidades. Te prometo que no hay ninguna bomba en ninguna de ellas. Mira, me voy a quedar con la grande. Bueno. Podría haber sido un pañal. Podría haber sido un pañal. Una campanilla de viento. Creo que te he desbatado los planes, Levil. ¿Qué te cuentas? ¿Sí? No pienso probarlos. No pienso probarlos. Vale. Nada que cocine, Levil. Lo voy a... ¿Otra vez quieres jugar? No, no, no. Olvídate. Vale, chicos. Tengo un montón de peticiones. Vamos a ver. Que coja mi libreta de peticiones. Porque ayer me dio tiempo a hacer todas. A ver. Voy a empezar con la petición de Neil Ketchup. Que me pidió que le diera Peque Spray a Ale y a Iris Hacks. Así que vamos a empezar por uno de ellos. Vale. Empezamos con Iris. Que está en su apartamento. Con su pijama de ranita. Y está escuchando música. Iris. Te voy a dar un Peque Spray. ¿Vale? Y más adelante se lo daremos también a Ale. Yo no sé si la intención de Neil es que al ser los dos únicos niñitos de la isla. Pues... No sé. Os hagáis novios. ¿Quién sabe? Bueno, pues... Mirad cómo se hace pequeñita. ¡Ay, Dios mío, Iris! ¡Iris! Bueno, pues ahora que Iris es una niña. Se va a comportar como lo hacen los críos. Se va a ir al parque. Se va a hacer un fuerte en casa. Mírala qué mona, por favor. Y déjame que eche un vistazo a ver las peticiones. Porque algunas son muy, muy elaboradas. A ver, por ejemplo. Cristian Vazcas me ha dicho que me vaya a la clasificación, al ranking de los mis más mimados. Y tiene algo preparado para el que esté en segundo lugar. Para el que esté en quinto lugar. Y para el que esté en séptimo lugar. O sea, súper, súper elaborado. Me encantan, me encantan estas peticiones. Vale, también tengo una petición de Heri. Que la había conseguido. En el día de ayer la había conseguido. Así que hoy intentaré hacerlo también. Que según él, es una petición popular de toda la comunidad de Amino. Que parece ser que la gente está deseando que haga estas cosas. Así que después me pondré con ello. ¿Qué tal, Iris? ¡Qué guay ser joven de nuevo! ¡Qué mona! ¡Qué chiquitita! ¡Uy, por favor! Bueno, pues no te preocupes. Porque a tu amigo Ale... ¡Uy! Pues digo amigo. Pero no va muy bien la cosa, ¿eh? ¿Qué te pasa con Ale? A veces me acuerdo de algo gracioso. Y me he hecho algo así. Fíjate. Y es así. Bueno, pues parece ser que Iris y Ale no se llevan muy bien. Pero me voy al ranking, ¿vale? Del mi más mimado. Y voy a intentar recordar los puestos. ¿Vale? El segundo, el quinto y el séptimo. ¡Ay, no! Me he ido el test de compatibilidad. ¡Ay, Dios mío! El subconsciente. Venga, me voy a la tabla de clasificaciones. Me voy al mi más mimado. Y a ver. En el número dos tenemos a Ako. ¿Vale? Me acuerdo. Ako. En el número cinco tenemos a Seven. ¿Vale? Y el siete Space. Son exactamente los mismos que en el capítulo de ayer. Así que me acordaré. Vale. Vamos con Ako. Que Ako es el número dos. A Ako... Tengo que... ¡Uy! Está teniendo un sueño Carmelo. ¿Con qué sueño era Carmelo? A ver, Ako. Ako, ¿dónde estás? Ako está en la 303. Vale, pues me ha pedido Christian Vazcas que te diera una comida barata. Yo no sé si tengo gominolas o qué te puedo dar. Vamos a ver. Una galleta. La galleta son 10 céntimos. A ver si te gusta la galleta. ¿Qué tal? Parece que sabía muy bien. Oye, pues sí. Le ha gustado, ¿no? Se convierte en su segunda comida favorita. ¿Y qué te cuentas, Ako? Seven tiene un tomate en el calcetín. Yo iba el dedo corto al aire. Pero bueno. ¿Tú la conoces? ¿Y qué haces hablando mal de mi hija y sus espaldas sin conocerla? Ay, no sé que la conoces. Que tiene dos páginas. Así que tú le has visto el calcetín a mi hija. Ya lo haremos de eso. Ya lo haremos tú y yo. Vale. Y vamos ahora con Seven, que es la número 5. Que parece ser que tiene Seven una patata en el calcetín. ¿Vive al lado de Ako? Y está en el parque de atracciones. Seven, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, mírala! Está viendo los caballitos. Vestida de plátano. Seven, puedes ir si quieres. Te puedes subir a los caballitos. A ver, vente para acá. Porque tú, al ser la quinta, te voy a dar ropa barata. ¿Vale? Vamos a ver la ropa más barata que tenga. Que te pueda dar. Y bueno, que me han dicho que tienes... Pues si no llevas calcetines. Así de grande la patata. En realidad. ¿Qué tal te llevas tú, Ako? Bastante divertida. Y conoces a un montón de gente. A Yasap, a Cid y a Naisis. A Ryo, a Ako y a Natalia. Vale, pues te voy a dar ropa barata. Vamos a ver. ¿Qué tengo? Por ejemplo, por ejemplo... La camiseta manga larga. Son 15 euros. Súper barato. Vamos a ver qué tal te queda. Y espero que tenga calcetines sin agujeros la ropa. Si es que todo le queda bien. Todo le queda bien a mi hija, por favor. Vale. Parece que le ha gustado un poquito. Tampoco es que le haya encantado. ¿Y qué te cuentas, Seven? ¿Qué te voy a preparar para hacer? ¡Ay! Voy a invitar a mis vecinos. Lo pasaremos pipa. Mira. Mira que me acabo de enterar. Que Ako es tu vecino. Y que te ha visto los calcetines. ¿Eh? No me hagas hablar. No me hagas hablar. Vale. Se ha vuelto... No. Se ha vuelto al parque de atracciones. Pero Seven, súbete si quieres. Es que me la como, ¿eh? Mírala. ¡Ay! Dios mío. Me mata. Vale. Y por último. En el puesto número 7. Tenemos a Space. Vale. Por eso, Space, no quería darte yo ropa. Uy, Cidia, Lesslie. A ver, Space, no te quería dar yo ropa por si acaso. Me tocaba darte algo en esta petición. Pero en tu caso, al ser el séptimo, tengo que darte un interior barato. ¿Vale? O sea, ahora que vas a ser padre y tienes que tener responsabilidades, te voy a dar un interior barato. Vamos a ver. Interior de padre. Interior de padre responsable. Dios mío. El interior cutre es al 9,80. Y no te lo quita nadie, Space. Ese no te lo va a quitar nadie. Toma. Madre mía. Mírate, una gotera ahí atrás. ¿Tú crees que esto es para cuidar de un bebé? No, ¿verdad? Space. A ver, enséñamelo, ¿vale? Mira, tiene una foto de un caballo. También tiene electrodomésticos pintados en cartón. Es que es un detalle particular. De nada, Space, de nada. Bueno, yo creo que la vas a disfrutar, ¿verdad? Mira, tienes un agujero que da a la autopista, lo menos. ¡Ey, esa camiseta es mía, Space! Así que esta es la pinta que tiene el nuevo interior. Sí, Space, esta es la pinta. Terrible. ¡Mira, mira, mira! Es el pomo de la puerta, es una lata de comida. Dios mío, Space. Vas a tener que arreglar esa habitación para cuando llegue el bebé, te lo digo, ¿eh? Vale, a ver, te quiero dar algo de ropa diferente. Te voy a dar, por ejemplo, por ejemplo, te voy a dar un conjunto de gimnasia. Pero qué mono va a estar, por favor. Space, te estoy dando ropa muy deportiva, ¿eh? Últimamente. Míralo. ¡Ay, qué mono! Y además le encanta. Faja que le gusta un montón. Bueno, Space, me muero de ganas de saber qué nombre le quieres poner a tus hijos. O no, a tu hijo, de momento. Pues mira que bien, porque esa ropa te viene fenomenal. ¿Cuánta gente está haciendo footing en la isla? A ver, se ha ido a su casa, no me extraña. O sea, con ese apartamento, cualquiera se queda ahí. Y está hablando con Clara y le está diciendo. Oye, Clara, ¿qué te parece si encargamos un bebé? Y Clara le dice. ¿Tú crees que estamos preparados? Y él le dice. Claro, hombre. Claro, Clara. Nunca te van a invitar a las bodas. A ver, tengo otra petición. Vale, la de Heri. Vamos a ver. Que según él, es una petición general de toda la comunidad de Amino. Vamos a ver si eso es cierto. Luego me lo decís por Amino, si esto es lo que queréis ver. A ver, ¿dónde está Pitu? Y dónde está... Aquí está Pitu. Pitu, tengo una petición de Heri. Que según él, representa a toda la comunidad de Amino. Que me ha dicho que quiere verte... Que quiere verte vestida de Loli. Con el vestido Cuco. Pues tengo que comprarlo. Espérate, que no lo tengo. Vestido Cuco. Comprar. Y voy a tener que comprar dos. ¿Vale? Porque parece que Joroki también tiene que vestir con el vestido Cuco. A ver, novedades del día de hoy. ¿Qué tenemos? Camiseta de osito. ¡Qué mono! Tenemos también la falda Midi en diferentes colores. La falda te... ¡Oh! ¿En diferentes colores? Por favor y gracias. Bueno, tampoco cambia mucho, en realidad. Vale. La voy a comprar en azul. Venga, va. También tenemos pijama de rana en diferentes colores. Todo azul. También vestido de volantes. ¡Qué bonito! ¿Vale? Pues lo compro. Y ya está. Pitu, estás preparada para convertirte en Pitu la Loli. Ya sé que ahora mismo tú vas de agente secreto. No sé cómo te estará yendo tu nuevo oficio. Pero puedes tomarte este vestido como una ropa de ira infiltrada, ¿sabes? O sea, tienes una misión. Tu misión es ser súper mola. Y tienes que infiltrarte con ese vestido Cuco. Sube de nivel. A nivel 2 de felicidad, Pitu. A ver, ¿qué te puedo dar? Te voy a regalar, o te voy a dar, mira, una cinta de correr para que te prepares y te pongas en forma. Por si tienes que salir corriendo con el vestido puesto de alguna situación peligrosa. Y espérate porque me gustaría darte algo que te combine con el vestido. ¡Los lacitos! ¡Los Pitu! Dios mío, qué mona vas a estar. Me muero. Estoy mirando mi OBS y sigue grabando. ¡Ay, por favor! ¡Qué mona, Pitu! Por favor. Pues nada. Está súper mona. Yo creo que en la misión te va a quedar, vamos, niquelada. Y me quiere dar algo a cambio. ¡Una máquina de coser! Muchas gracias, Pitu. Vale. Me voy ahora al apartamento de Hol... Mírala cómo corre. ¡Ay, por favor! Me muero. Mira, mira, está huyendo de la justicia. Vestida de Loli. Me muero. Vale, a ver. Holoki vive por aquí cerca, ¿verdad? Sí. Está en su apartamento. Haciendo la croqueta. A ver, Holoki. ¿Qué me han dicho? Que te quieren ver de Loli. Aunque tú ya llevas un vestidito de tirantes. ¡Ay, qué mona! ¡Qué mocecita tiene! A ver, te traigo un vestido. Cuco. Toma. Después te intentaré dar algo para que te combine. Algo para la cabeza. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Ay, sí! Parece que le gusta bastante. También va a subir a nivel 2. Fíjate. Pitu y Holoki suben las dos a la vez a nivel 2 de felicidad. A ver, pues mira. A ti te voy a dar... Mira, te voy a dar otra cinta de correr. Me hace gracia ver a las dos corriendo vestidas de Loli. Vale. ¿Y qué te puedo dar para que te combine un adorno en la cabeza? A ver, por ejemplo... A ver, un sombrerito. ¡Ay, el pasador de brillantes! Ya está. Mira, te doy para que te combine con el vestido. Holoki, por favor. Y gracias. ¡Qué mona! Bueno, le encanta el pasador. Pues Pitu y Holoki ya van de Loli las dos. Aquí, en esta isla, tenemos todo. Lolis y furris. Que si quiero jugar... No, no puedo porque tengo que hacer bastantes más cosas. Pero quiero verte cómo corres en la cinta vestida de Loli. ¡Ay, está cansada ya, Holoki! No ha empezado todavía. Está cansada. Ay, ¿de verdad, Holoki? Ay, mírala. Ay, la verdad es que Pitu iba más rápido que tú. Tampoco voy a comparar. Qué feo. Bueno, vamos a ver. Tengo una petición... Bueno, tengo varias de Saf. A ver, Saf, ¿dónde estás? Saf, que está en la 204, me ha hecho varias peticiones. Primero, me ha dicho que la meta en la cárcel por rechazar a Urthi. Bueno, no sé. De alguna forma no le ha sentado muy bien al Saf original, que es Umi, rechazar a Urthi. Vale, pues vamos a darle la cárcel. ¿Y qué novedades tenemos en el día de hoy? Interior, edad media, interior amarillo. ¿Me llega para los dos? Sí, me llega. Madre mía, el interior de la edad media me da un poquito de miedo. Hay cosas de tortura para dárselas a algún villano. Que, por cierto, me dijimos a mí, toda la isla está llenando de villanos. Es verdad. Tienes razón, Sammy. Pero es que yo lo quiero así. A ver, le voy a dar el interior cárcel. Aquí está, ¿vale? A Saf. Lo siento, Saf. Ay, tenía un problema además. Espérate. Lo siento. No le ha gustado Saf. Y la entiendo, la verdad es que la entiendo. Déjame que veamos tu reacción, ¿vale? Viendo el interior. ¿Qué te parece? A ver, a ver. Mira, humedades. Unas rejas. Ay, puedes escribir tus memorias en la cárcel. Pues te va a costar, ¿eh? Te va a costar un poquito. Aún tienes el problema. Sí, ¿qué te pasa, Saf? Necesito algo bonito para ponerme la cabeza. Algo que te combine con el interior de cuero. O sea, con el interior de cárcel y la ropa de cuero. A ver, ¿me ha dicho algo bonito? Pues, no sé. La verdad es que el gorro que llevo... ¡Oh! Ya está el pañuelo. El pañuelo de motera con la ropa de cuero. Por favor y gracias. ¿Qué tal? Bueno, parece que le gusta. Tampoco está muy feliz. Bueno, pues nada. Creo que no lo he conseguido. Gracias a mis amigos siempre. Tira adelante. Qué bonito. A ver, Saf también me ha pedido que te dé un bocadillo. ¿Vale? Lo que pasa es que he dado el que tenía. Voy a ir a la tienda, al supermercado. Bueno, ¿y esas flores? Eso es nuevo. A ver, voy a comprar... Es porque es primavera, ¿ya? A ver, voy a comprar las flores. Y vamos a ver. En el día de hoy tenemos berenjeras asadas. Qué bueno, por favor. También tenemos un macarón, simplemente. Y tenemos tortilla francesa. ¿Vale? Pues me vuelvo al apartamento de Saf o me vuelvo a la cárcel de Saf. Debería decir. Y le vamos a dar el bocadillo. A ver. Bocadillo. No sé si fingí sorpresa, porque sé lo que va a pasar, porque lo vi ayer. Pero el bocadillo es el alimento mega favorito de Saf. Gracias a esto. Ahora, si un día está triste porque la rechazan o porque no le aceptan las disculpas, pues ya sé cómo puedo calmarla. Gracias al bocadillo. Vale, tengo una última petición de Saf. Vaya, vaya. Bastante suculenta. Porque me ha pedido que la ponga en el test de compatibilidad junto a John Mann. Bueno, bueno. A ver, yo creo que es por un comentario que hizo Saf el otro día al respecto de John Mann. Vale, no tengo ninguna petición de amistad ni nada. Pues mira, nos vamos al test de compatibilidad rápidamente porque me está haciendo muy largo el capítulo. Vale, y vamos a poner por una parte, a ver a John Mann, ¿dónde estás? John Márquez, ¿vale? Y por la otra ponemos a Saf, ¿vale? Y vamos a ver la compatibilidad de estos dos que, por cierto, tienen el mismo peinado. A ver qué tal. 49% pareja sin mucha pasión. Ambos se sienten mejor cuando están alejados el uno del otro. Bueno, pues chicos. Ya solo me queda hacer una última cosa. Porque creo que he visto ya todas las novedades, ¿no? Sí, no, me faltan. En la tienda de sombreros me he dejado algo. A ver, tenemos ahí a Irk ya trabajando con florecitas ahí al fondo. Tenemos gorra de color, gorro con pompón y gorro de bebé. Voy a comprar el gorro de bebé. Vale, ya está. Vale, me quedo solamente ir al apartamento de Ale para darle el peque spray. Y mientras vemos cómo se comporta como un niño, os voy a hacer la pregunta. Vamos a ver dónde estás, Ale. Vale, Ale está en la 405. Ahora mismo está con Carni y con Iris Hux, que es una niña. Ay, por favor, qué carita dos. Vale, Ale. Vale, te vas a volver a la infancia. Te voy a dar un peque spray. Sí, pues hacía tiempo que no nos veíamos. Te voy a dar un peque spray, ¿vale? Aquí lo tienes. Para que vayas a juego con tu amiga Iris, ¿vale? Vais a ser los dos niños de nuevo. Vais a ser, de hecho, los únicos niños que hay en la isla Nintendo. Yo no sé si la intención de Niel es que os hagáis novios o qué, pero durante una temporada vais a estar los dos de niñitos. Y nada, mientras vemos cómo Ale se lo pasa genial en el parque, haciéndose un fuerte y comportándose como un crío, vamos con la pregunta del día de hoy. Espero que hayáis estado atentos. La pregunta es, ¿cuántos bocadillos he dado hoy? ¿Lo sabéis? Bueno, pues me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y mucha suerte en el sorteo. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir conmigo las aventuras de la isla Nintendo en Tomodachi Live, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!